Alzaos vosotros puertas eternas y entrará el Rey de Gloria ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotros puertas eternas y entrará el Rey de Gloria ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria Amén, ¿por qué no das un fuerte aplauso al Señor en esta mañana y damos la bienvenida al Rey? Le dices eres el Rey de Gloria, eres bienvenido a este lugar Señor, eres bienvenido Padre Que no uses tus palmas para darle toda la gloria al Rey Es el Rey de Gloria, me persigue con su amor Me sobran sus palabras, susurrando en mi interior Consciente me recuerda, necesito su perdón Él es el Rey de Gloria, Él es el Rey de Gloria, que me lo ofrece, oh Rey del Universo Mi Cristo, mi Príncipe de paz Melándome los cielos, los misterios que envelan Mi Espíritu no anhelan, de su gracia y su verdad Él es el Rey de gloria, Hijo de hombre y Hijo de Dios Dios Cristo, Jesucristo, Dios Poderoso Rey de mi ser de gloria Cristo, Jesucristo, Dios Poderoso Rey de mi ser de gloria Él es el Rey de gloria, poder y majestad Él es ames y medirá Él es el Rey de amor y paz Él es el Rey de gloria, Él es el Rey de gloria Él es todo para mí Él es el Rey de gloria, Hijo de Dios Él es el Rey de gloria Cristo, Jesucristo, Dios Poderoso Rey de mi ser de gloria Él es el Rey de gloria Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser de gloria. Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser de gloria. Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser de gloria. Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser de gloria. Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser de gloria. Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser de gloria. Dios poderoso, Rey de mi ser de gloria. Y ustedes que nos están mirando en casa, nos fuera encantado que estuvieran aquí con nosotros también, alabando y glorificando el nombre del Señor. Y por qué razón, hermano, porque estamos aquí para celebrar que Cristo vive, que Cristo reina, que Dios es todopoderoso. Y porque en este día especialmente, ¿verdad? Se celebra cuando nuestro Señor Jesucristo entra, hace su entrada triunfal. Y dice la palabra del Señor, dice que las personas tomaban ramas de palmas, dice, tomaron ramas de palmas y salieron a recibirlo gritando a voz en cuello. Yo me imagino que ellos decían, sino que ellos decían, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Gritaban, dice, a voz en cuello. Yo me imagino que hasta se les fue la voz de tanto que gritaban y decían, oh sana, oh sana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en esta mañana nosotros queremos decirle al Señor, oh sana, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro todo. Y sabemos, hermano, que Dios está en este lugar. ¿Cuántos lo creen así en esta mañana? Levante su mano y dé un aplauso. Si usted cree que nuestro Dios está aquí, ahí en su casa, dé un aplauso y continuamos adelante. Amén. Usa sus palmas, usa su voz en esta mañana y adoremos al Señor juntos y celebremos que Él vive. Amén. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. ¿Para qué? Para sanar, para guiar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar El Señor está en este lugar Para sanar, para librar Para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma El Señor está en este lugar 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 Acuérdate Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Para sanar, para librar, para romper toda hora de pasar Para sanar, para librar mi alma Oh, ven Señor, ven Señor, ven Señor Está aquí Un aplauso a nuestro Dios, porque Él está aquí hermano Y está aquí para liberarnos, para librarnos Y quebrar toda atadura que quiera venir a su vida A su corazón, a su espíritu Y cuantos quieren celebrar en esta mañana Que nuestro Dios reina, nuestro Dios vive y Él es poderoso Amén, continuamos adelante Celebremos juntos, amén Celebrar a Cristo, celebrar Celebrar a Cristo, celebrar Celebrar a Cristo, celebrar Celebrar a Cristo, celebrar Porque Él vive, Él vive Y por siempre, Él vivirá Él vive, Él vive Vamos a celebrar 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 ¡Vamos! 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 a Cristo celebrar porque Él vive Él vive y por siempre Él vivirá Él vive Él vive vamos a celebrar vamos a celebrar vamos a celebrar nuestro Señor resucitó celebrar a Cristo, celebrar 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 porque Él vive Él vive Él vive y por siempre Él vivirá Él vive Él vive vamos a celebrar 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 nuestro Señor resucitó aleluya 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 hermano nuestro Dios vive y reina para siempre no importa no importa la situación el problema la circunstancia Él siempre está ahí a nuestro lado amén continuamos adelante con esta alabanza que todos conocemos únase con nosotros en esta mañana usted y en su casa deje el sartén deje la camita levántese y alabe al Señor en esta mañana amén levanto un aleluya con el enemigo frente a mí levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí levanto un aleluya mi arma me lo di a Él levanto un aleluya el cielo peleará por mí voy a cantar aun en la tempestad fuerte y más fuerte mi alabanza rugirá de las cenizas la fe surgirá la muerte es vencido el rey vivo está amén amén levanto un aleluya con todo lo que hay en mí levanto un aleluya sí sí veré la oscuridad huir levanto un aleluya sin saber lo que está por venir levanto un aleluya le levanto un aleluya le levanto un aleluya temor pierdes control de mí voy a cantar voy a cantar aun en la tempestad fuerte y más fuerte mi alabanza rugirá de las cenizas de las cenizas la fe surgirá la muerte es vencido el rey vivo está ah oye sí sí señor sí señor oye 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 canta canta más fuerte canta más fuerte canta más fuerte canta más fuerte más fuerte pon el enemigo frente a mí canta más fuerte tan fuerte que no hay duda en mí canta más fuerte mi arma melodía es canta más fuerte canta más fuerte con el enemigo frente a mí canta más fuerte tan fuerte que no hay duda en mí canta más fuerte mi arma melodía es canta más fuerte el cielo peleará por mí canta más fuerte canta canta me canta cantar aun la gente está fuerte más fuerte mi alabanza rugirá en las cenizas la fe surgirá la muerte ha vencido el rey vivo está oh levanto le i i sí y la y 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 dice esta alabanza que entonábamos que las cadenas se rompen el miedo cae tiene que oír porque cuando pasa Jesús todo cambia cuantos lo creen así hermanos dice que las vidas son sanadas las vidas son restauradas hay esperanza porque Cristo porque Jesús cambia todo y en esta mañana hermano déjame decirte que no importa tu situación tu problema tu circunstancia nuestro Dios es más grande que ese problema nosotros tenemos un Dios grande que el todo lo puede para el no hay nada imposible para el no hay nada imposible quizás las personas en este mundo tienen miles de dioses hasta la cámara puede ser un Dios pero sabemos que ellos no tienen poder las estatuas no tienen poder los dioses de madera no tienen poder el único que tiene poder es nuestro Señor Jesucristo para cambiar la situación para cambiar el problema para cambiar todo en tu vida para algo mejor y por eso en esta mañana le decimos a Dios gracias Señor tu fidelidad tu fidelidad es grande tu fidelidad es grande tu fidelidad es grande es grande tu fidelidad tu fidelidad tu fidelidad es grande tu fidelidad incomparable nadie como tú bendito Dios Oh, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, oh, grande es tu fidelidad. Oh, grande es tu fidelidad. Oh, grande es tu fidelidad, oh, grande es tu fidelidad. 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 el único, dile, dile que su nombre es digno, sí, tu nombre, tu nombre digno es Cristo, mereces el honor, tu nombre digno es, tu nombre digno es Cristo, mereces el honor, tu nombre digno es, tu nombre digno es Cristo, mereces el honor, tu nombre digno es tu nombre digno, tu nombre digno, tu nombre digno, tu nombre digno te exaltamos, te exaltamos porque no damos una ofrenda de aplausos al Rey esta mañana, exaltando ese nombre maravilloso, ese nombre que es sobre todo nombre, ese que merece toda gloria y toda honra, a ti Señor, a ti sea la gloria, sea la honra, sea el poder, sea el dominio, sea la autoridad Señor, tú eres Rey sobre todo, eres Rey sobre todo Señor. Amén 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 muchas gracias si, si merece un aplauso y Oscar ya expresó su gratitud de la iglesia we mentioned last week that a missionary Oscar and Lupita from Mexico needed help for a flight to Spain from Mexico City and our church over the week gave $1,400 to them and it was a real blessing to them I'm very proud of our generous church también ayer Annie tuvo un evento con nuestros niños pintando con una misión y este evento era para ayudar a otros misioneros jóvenes de México Daniel y Abigail y su hija Sarita que están preparándose para ir a Asia como misioneros y hasta ahora han dado con este evento y después arriba de $400 de ofrenda y todavía hay tiempo para dar más si quieren a través de nuestro sitio web o directo a nosotros o hoy mismo en un sobre simplemente escriben ahí Daniel y Abby y con todo gusto damos la ofrenda a ellos pero gracias Annie por este evento tan lindo ayer con nuestros niños tenemos sí, sí, gracias yesterday Annie held a painting workshop with our kids and it was really fun really beautiful to see the kids painting and this was to help our Mexican missionary friends a young couple Daniel and Abby and their little girl Sarita they want to go to Asia as missionaries and so they're getting ready to go and this event was to help them and we raised over $400 yesterday with this event for our kids and there's still ways to give if you want to give to Daniel and Abby fill out an envelope put their name on the front if you give to missions on the website today that will go to Daniel and Abby ok if I see somebody gave to missions we just know where that's going to go ok this is a young couple that we've known all their lives at least we've known her all their life and they're on their way to Asia as missionaries we're very very proud of them bueno esta semana seguimos con nuestra agenda el martes tenemos nuestra reunión de oración a las 7 por Zoom this Tuesday we have our prayer meeting on Zoom at 7pm y luego este fin de semana tenemos dos reuniones especiales tenemos una reunión el viernes a las 6 y media honrando el sacrificio de Cristo Jesús el viernes santo a las 6 y media vamos a recordar lo que Cristo hizo y también celebrar la cena del Señor juntos y el domingo en la mañana domingo de la resurrección a las 11 de la mañana vamos a celebrar la resurrección de Cristo Jesús so this week we have a couple of special meetings Friday night at 6.30 we're going to celebrate the Lord's Supper together in honor of Good Friday and remember what Jesus did on the cross at 6.30 Friday night here at the church and then Sunday morning of course at 11am we're going to celebrate Easter Jesus' Resurrection Sunday where He rose from the dead we're going to be doing that Sunday at 11am so we urge you to be involved with one of those two services or both of them and both of them of course will be broadcast live on Facebook Friday night and Sunday morning y estas reuniones van a estar en Facebook y en YouTube también el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección pues en cuanto a peticiones de oración yo sé que algunos de ustedes han venido con necesidades también tenemos recibimos noticias de Ivette Núñez que su esposo Luis está en el hospital en San Antonio con COVID y su mamá de Ivette también los dos Ivette está en casa este con algo de angustia verdad y pidió oración so we got some bad news that Luis Núñez is in the hospital with COVID in San Antonio and her mom Ivette's mom is also in the hospital at the same time and so Ivette's home alone and has some anxiety about them and so we're going to pray for them Dios es grande hermanos Dios es grande Dios es poderoso y vamos a orar por misericordia en este caso God is powerful he's awesome we're going to pray that he would show mercy to Luis and to Ivette's mom there in the hospital y yo sé que ustedes han venido también algunos con unas cargas muy tremendas a veces la gente se pone feliz pero detrás de la sonrisa hay cargas y angustias y a veces no quieren ni siquiera hablar de sus problemas a nadie pero saben que Cristo sí sabe Cristo sí sabe I know many of you come with burdens and problems and sometimes you come with a smile but behind that smile you're dealing with some big problems but Jesus sees those problems and he's here to answer les invito a ponerse de pie una vez más y vamos a levantar estas peticiones delante de Dios if you're watching us on Facebook just lift one of your hands to the Lord as we pray together by faith si nos están acompañando en Facebook levanta una de sus manos a Dios en señal de fe y vamos a orar a Dios Cristo Jesús te damos gracias porque tú eres nuestro poderoso gigante tú eres nuestro pronto auxilio tú eres nuestro buen pastor Señor y en esta mañana pedimos por Luis Núñez y la mamá de Ivette en el nombre de Cristo Señor sánalos Cristo levántalos llena sus cuartos con tu presencia Señor para que todos sepan que tú eres un Dios poderoso que todavía haces milagros Cristo Jesús hazlo por tu gloria por tu nombre Señor Lord we pray now for Luis Núñez for his mother-in-law in Jesus name that you would heal them and raise them up and fill their rooms with your presence do this for your own glory Lord for your own name so that everyone will know that you are almighty God and you hear us and you answer prayer ahora Señor por todos que han venido con una carga Señor con una necesidad en sus vidas Señor pedimos una intervención sobrenatural en sus vidas Señor en el nombre de Cristo Señor ten misericordia de ellos and Lord for everyone who's come with a need please Jesus we ask you humbly Lord to intervene supernaturally in their lives Jesus show mercy to them ayúdanos Señor a aumentar nuestra fe Cristo Jesús para poder creer en ti increase our faith so that we can believe in you y ahora Señor háblanos a través de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús amén amén pueden sentarse sentarse pues como les dije hoy es domingo de palmas o domingo de ramos y estamos recordando el día en que Cristo entró en Jerusalén como rey today is palm sunday it's the day we remember Jesus triumphal entry into Jerusalem y voy a leer un pasaje largo porque quiero leer la historia tal y como sale de la Biblia I'm going to read a large passage this morning exactly as it comes from the Bible Mateo 21 si quieren leer conmigo ahí en sus Biblias Mateo 21 y vamos a comenzar con el versículo 1 we're in Matthew 21 and we're going to start in verse 1 cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfague el monte de los olivos de los olivos Jesús envió a los discípulos con este encargo vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burratada y un burrito con ella desátenlos y tráiganmelos si alguien les dice algo respóndale que el Señor los necesita pero que ya los devolverá esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta digan a la hija de Sion mira tu rey viene hacia ti humilde y montado en un burro en un burrito cría de una bestia de carga los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos sobre los cuales se sentó Jesús había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino otros cortaban ramas de los árboles y los esparcían en el camino tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba osana al hijo de David bendito el que viene en el nombre del Señor osana en las alturas cuando Jesús entró en Jerusalén toda la ciudad se conmovió quien es este preguntaban este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea contestaba la gente Jesús entró en el templo y echó de ahí todos los que compraban y vendían volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas escrito está les dijo mi casa será llamada casa de oración pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo osana al hijo de David se indignaron ¿oyes lo que están diciendo? protestaron claro que sí respondió Jesús no han leído nunca en los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza entonces los dejó y saliendo de la ciudad se fue a pasar la noche en Betania this is Matthew 21 verse 1 as they approached Jerusalem and came to Bethphage on the Mount of Olives Jesus sent two disciples saying to them go to the village ahead of you and at once you will find a donkey tied there with her colt by her untie them and bring them to me if anyone says anything to you say that the Lord needs them and he will send them right away this took place to fulfill what was spoken through the prophet say to the daughter Zion see your king comes to you gentle and riding on a donkey and on a colt the foal of a donkey the disciples went and did as Jesus had entrusted them they brought the donkey and the colt and placed their cloaks on them for Jesus to sit on a very large crowd spread their cloaks on the road while others cut branches from the trees and spread them on the road the crowds that went ahead of him and those that followed shouted Hosanna to the son of David blessed is he who comes in the name of the Lord Hosanna in the highest heaven when Jesus entered Jerusalem the whole city was stirred and asked who is this the crowds answered this is Jesus the prophet from Nazareth in Galilee Jesus entered the temple courts and drove out all who were buying and selling there he overturned the tables of the money changers and the benches of those selling doves it is written he said to them my house will be called a house of prayer but you are making it a den of robbers the blind and the lame came to him at the temple and he healed them but when the chief priests and the teachers of the law saw the wonderful things he did and the children shouting in the temple courts Hosanna to the son of David they were indignant do you hear what these kids are saying they asked him yes replied Jesus have you never read from the lips of children and infants you Lord have called forth your praise and he left them and sent out and went out of the city to Bethany where he spent the night Cristo Jesus entrando como un rey humilde a Jerusalén montado en un burrito Jesus coming into the city a humble king mounted on a donkey y todos gritaban Hosanna al hijo de David and everybody cried out Hosanna Hosanna la verdad hermanos es que cuando Cristo Jesús llega a nuestras vidas nuestra reacción automática automáticamente salen gritos de alabanza sale coritos y himnos inmediatamente cuando Cristo llega a nuestras vidas queremos alabarle queremos adorarle when Jesus comes into your life when you see him riding into your life there's an automatic response of the Christian to praise him and to worship him and to shout and to sing it's an automatic response of the Christian así como el hielo es frío así es un cristiano así así un cristiano es adorador somos adoradores porque Cristo es nuestro rey just like ice is cold a Christian is a worshiper when Jesus comes we worship him it's an automatic reaction y los que se enojaron eran los religiosos los envidiosos los que los que admiraron la ley pero para ellos no era algo personal and the people that were indignant and were angry were the religious leaders the religious people people who loved the law but did not have a personal relationship with God no tenían una relación personal con Dios simplemente leyeron su palabra y observaron su ley pero no tenían no brotaron desde adentro de ellos una alabanza a Dios so they were blind and jealous and angry and then a week later filled with murder and death eran celosos y enojados y envidiosos y últimamente se convirtieron en asesinos una semana después mataron a Jesús con su religiosidad y su envidia y su amargura with their religious spirit and their bitterness and their jealous rage that killed their own Messiah mataron a su propio Mesías pero Cristo entró en Jerusalén y la gente lo recibió como rey Jesus came into Jerusalem and the people received him as king y luego él llegaba al templo y encontró en el templo gente que estaba vendiendo vendiendo el perdón de pecados algunos me han dicho Santiago nosotros no debemos de vender platos de pollo o tener eventos para recordar fondos porque mi casa no es una no es una es casa de oración no es una cueva de ladrones some people told me Jim we shouldn't have fundraisers we shouldn't sell chicken plates because my house is a house of prayer not a den robbers hay una gran diferencia hermanos ellos estaban vendiendo ofrendas para recibir el perdón de sus pecados es más estaban engañando a la gente para sacar más dinero the huge differences these people were selling the offerings that people were offering the sacrifices to receive forgiveness of sins and making a profit and not just making a profit they were cheating to get more money mira si alguien te ofrece una oportunidad mira dame cien dólares para recibir una sanidad dame quince dola para recibir una oración de fe dame veinte dola para no hombre no 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 todo esto es gratis if somebody says give me a hundred bucks for a healing or give me fifteen dollars so I can pray for you or give me twenty dollars so that you can be saved no I'm sorry all those things are free all those things are free es como si alguien te está pidiendo dinero por respirar oxígeno en el aire it's like somebody asking you to give them money so you can breathe air like hey dude that's free why am I paying you gratis dame nuestras ofrendas en gratitud a Dios pero no para recibir una bendición o recibir sanidad o recibir la salvación amén we give our offerings because we're grateful to God we don't give our offerings to receive salvation or healing or other things that's that's what made Jesus angry por eso Cristo se puso enojado y volcó las mesas Jesus was righteously indignant flipped over the tables y ahí entraron los niños a lavarle and then the children came in to worship him y los niños comenzaron a gritar osana osana and the kids started singing and praising him and yelling hosana hosana y otra vez se enojaron los líderes religiosos and then once again the religious leaders that was enough hey in another gospel they told Jesus tell them to shut up tell them to be quiet jesus said no if they shut up the rocks will cry out i can't tell these kids to be quiet in another in another in another of the evangelios the phariseos the religious said to Jesus tell them that they should fall and they said and Christ said no I can't tell them this I can't send this porque si ellos no me alaban hasta las mismas piedras van a alabar a mi van a adorar a mi so you know we come to the end of this story of Jesus and the triumphal entry into Jerusalem and there's so many things I can say about this but I just want to I want you to remember this one thing today okay if they ask you what did your pastor say about Palm Sunday I want you to remember one thing from the story Hosanna means save us right save us and when Jesus saves you you worship when he saves you you worship him say that with me when Jesus saves you you worship him there it is just remember that one thing yo quiero dejar este pensamiento con ustedes si te preguntan después hey que es lo que dijo el gordito hoy acerca del domingo de Ramos esto es lo que deben de decir a sus amigos a sus familiares cuando Cristo nos salva tenemos que adorarlo Hosanna quiere decir sálvanos y cuando Cristo nos salva tenemos que adorarle dilo conmigo cuando Cristo nos salva tenemos que adorarle así es cuando Cristo nos salva yo tengo que adorarle porque yo era pecador yo no tenía remedio iba al infierno alguien tenía que pagar el precio por mi por mi pecado y Cristo en su gran misericordia me amó primero y murió en la cruz por mi y como él me ha salvado él merece mi alabanza él merece mi alabanza Jesus saved me when I was a worthless sinner and I didn't deserve it and he loved me first and he died on the cross for me and he gave it all up for me and because he saved me he deserves my worship he deserves my worship algunos dicen pues porque cantamos tanto en esta iglesia hoy cantamos casi 35 minutos porque cantamos tanto porque cuando Cristo nos salva él merece nuestra alabanza él merece ser alabado esta parte de nuestra nuestra reunión es la parte cuando ministramos a Cristo estamos alabando a Cristo diciendo gracias Señor gracias Cristo ellos gritaron sálvanos bendito el que viene en el nombre del Señor some people say why do you guys sing so much and we stand so long I had a visitor come one time a friend of mine and he said I liked it but you guys sang for 40 minutes you know how we sing so long because Jesus deserves it that's the part of our service where we minister to Jesus and worship him that's the most important part Jesus deserves your worship and after he saves you and fills you with his spirit and gives you hope and a future he deserves your worship that's the least you can do that's the least you can do hay que cantarle a él es lo que él merece hay que alabar a Cristo porque él nos ha salvado y él merece nuestra adoración sing to him because he deserves your worship he saved you he delivered you he set you free he gave you another chance and he deserves your worship nosotros no alabamos ni adoramos a ninguna otra persona nadie here in our church we do not worship any other person on the earth we don't worship any other god any other religious figure any other statue nosotros no adoramos a ningún otro dios ninguna otra persona sobre la faz de la tierra ninguna imagen nosotros adoramos solo a Cristo Jesús we only worship Jesus in our church that's it and our church was established for the preaching of the crucifixion and resurrection of Jesus and the worship of the same the worship of Jesus nuestra iglesia fue establecida por la predicación de la crucifixión y resurrección de Cristo y la adoración a Cristo y por eso estamos reunidos here aquí and that's why we are gathered here together because we're here to worship Jesus listen if you look at the gospels the first time the disciples worshiped Jesus is in Matthew 14 33 they were in a boat there was a great storm that came up they were terrified and then they looked up and they saw Jesus walking on the water and Peter said Jesus if it's you let me come to you and Jesus said come on and Peter went walking toward Jesus he saw the waves he freaked out he fell down and Jesus lifted him up and said Peter why did you doubt me and they went back to the boat they got in the boat and the Bible says as soon as they got in the boat the storm stopped and the disciples looked at Jesus and the Bible says they worshipped him for the first time they worshipped Jesus there's a direct connection here he saved them and they worshipped him Hosanna save us and then when he saves you your automatic reaction is to worship him because there's nobody else that can control the wind and the waves there's nobody else that can speak and control the storm nobody and that's why Jesus deserves your worship la primera vez que los discípulos adoraron a Cristo lo encontramos en Mateo 14 lo encontramos en Mateo 14 los discípulos andaban en el barco y luego vino una tormenta tenían bastante miedo y luego vieron a Cristo caminando sobre el agua y Pedro dijo Cristo invítame a caminar contigo y Cristo dijo pues vente Pedro y Pedro fue caminando también sobre el agua y luego vio a las olas y el viento y se cayó y Cristo lo rescató y dijo ay Pedro porque no me creíste porque tanta porque poca fe entonces ellos dos regresaron al barco y en el instante que Cristo entró en el barco la tormenta se calmó y en este instante en este momento cuando él salvó a sus discípulos la Biblia dice que ellos lo adoraron por primera vez búscalo Mateo 14 33 los discípulos adoraron a Cristo porque porque cuando él nos salva merece nuestra adoración osana quiere decir sálvanos sálvanos y cuando Cristo nos salva nosotros lo adoramos una reacción de inmediata él nos salva y lo adoramos when Jesus saves us it's immediate automatic reaction we worship him he saves us and we worship him because nobody else can save us quien más controla el clima con su voz quien más puede calmar la tempestad en tu vida quien más who else can control the weather with his voice who else can speak and have demons obey who can do that but Jesus Jesus los demonios tiemblan cuando escuchan el nombre de Cristo Jesús demons tremble when they hear the name Jesus y cuando él nos salva lo adoramos es por eso que cuando escuchamos alabanzas y música de adoración y los himnos de hace años brota entre nosotros una alabanza a Dios una gratitud a Dios that's why when we hear these hymns and choruses and we sing worship songs it just comes bubbling out of us this worship and this gratitude to God because he saved us cuando Cristo nos salva tenemos que adorarle that when when Jesus saves he deserves our worship we must worship him Hosanna una vez in the manos, el hecho de levantar mis manos y decir gracias Cristo como que se me quitó la carga simplemente alabando a Cristo porque vino a mi mente mira, solo Cristo te puede salvar, solo Cristo te puede sacar de ese apuro I was going through a crisis years ago I was a lonely single man, I was going through a crisis I was here in church and Beto led us in that simple chorus, gracias Cristo, thank you Jesus thank you Jesus and we lift our hands before you as a token of our love you know the song and as he sang that song and just as I lifted my hands like the song says, I felt the burden just fall right off of me and I knew that Jesus, I said Jesus you saved me and only you can carry this and because you saved me I want to worship you I want to worship you yo quiero adorarte como tú me has salvado y me has quitado esta carga gracias Cristo cántalo conmigo gracias Cristo gracias Cristo gracias Cristo gracias Cristo ok give me a different key whatever key you're playing whatever key you're playing Jesus deserves our worship Jesus deserves our worship gracias Cristo pónganse de pie vamos a cantarle gracias Cristo gracias Cristo gracias Cristo gracias Cristo gracias Cristo gracias Cristo gracias 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 Cristo gracias Cristo Jesus Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo.